Que además los participantes os lo van a agradecer muchísimo, porque no hay cosa que den más calor y más aliento y más impulso a seguir que vosotros, jugándonos hacia arriba. Pues ahora sí es el turno de continuar esta segunda ronda de los participantes de esta noche, de los cinco finalistas. Y comenzaba cantando El Maletilla. En esta ocasión nos va a interpretar una copla de Quilitero León y Quilogra. Solo vivo pa' que le adentro. Su nombre, Abraham Ruiz. ¡Gracias! 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 Si por cosas de la mía tu sol no viera Rompería con mis manos si yo me encuentro y cerro Con tal de verme serrana, con tal de verme serrana Y en la niña de tus ojos Te quiero ver, noche y día Te quiero ver, madrugán Con pena y con alegría, tranquilo y desimpedao Soy yo, pa' quererte y me tienes sin cuidao Ni el larga, ni la muerte, ni el presente, ni el pasado El cariño, no el cielo, conoce purfeira El cariño, sol, lucero El cariño, sol, lucero Un llanto si inconsueto Y lo demás son El cariño, sol, lucero El cariño, sol, lucero Aplausos El cariño, sol, lucero El cariño, sol, lucero Y solo. Lions, sol, lucero Los cariño, sol, lucero Gracias.